Amigos del siglo Durango, servidor Saúl Van Orado transmitiendo en esta ocasión desde la calle 5 de Febrero, casi esquina, con Hidalgo. Miren, es difícil creer que la gente crea que por ser vacaciones se pueden estacionar en lugares prohibidos. Como sucede aquí, afuera de la Junta Local del INE, Instituto Nacional Electoral, donde los trabajadores del INE les dio flojera buscar un estacionamiento, porque aquí a la vuelta hay estacionamientos, hay lugares para estacionarse en calle Independencia, pero les dio flojera caminar, caminar y estacionarse bien. No, mejor lo hacen aquí, en un lugar prohibido, hasta ponen conos para evitar, no sé, que los infraccionen a lo mejor. Pero véanlo, o hay un estacionamiento público, si no tienen parquímetro, si no tienen parquimóvil, el sistema de parquímetro, pues está un estacionamiento público, 20 pesos la hora o 15 pesos la hora, pero no, les dio flojera. Yo creo, no ganan lo suficiente en el Instituto Nacional Electoral, los de la Junta Local, y prefieren mejor estacionarse así, en lugares prohibidos, en frente de las oficinas del INE, en lugar de hacerlo como cualquier otro ciudadano. Lamentable, la verdad, lamentable lo que hacen los trabajadores de la Junta Local del INE en Durango.